Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en el rancho de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba Ancho Rasqueado Y era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisos Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de subir en su caballo Pístola en mano se le echaron de a montón Estoy borracho les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potero Y a las palomas Y a las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el caporal Y a las campanas del santuario Y a las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cielo los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde Llora un niño Y a las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Y aquí termino de cantar este corrido De parrangeros, yalas, yalos y burlador Que se creyó de las mujeres consentido Y fue borracho, parrandero y malo De parrangeros, yalos y burlador Que se creyó de la misma Vilani